¿Cómo están amigos y amigas de YoUtube? Yo soy Nico Sucio Adersiv y les doy la bienvenida a una nueva recogidita este segmentito en el que les mostramos las cosas que vamos adquiriendo a medida que ejercemos este noble hobby que es el coleccionismo en este caso tenemos este increíble lotecito lotecito más que lotecito es un lotazo de álbumes de figuritas y material impreso de todo tipo que nos lo hizo llegar el ya directamente inversor en Adersiv de ayer tronco, Sebas, querido, estamos muy agradecidos con vos y les dejo la subdirección de Instagram para que lo vean porque hace cosas muy zarpadas y bueno, la cosa acá es que tenemos un montón de álbumes de figuritas de todo tipo todo de los 80 y los 90 y un par de trading cards y stickers y tazos que ya les mostraremos más adelante así que si les parece lo primero que vamos a hacer es pegar una miradita rápida a los álbumes y lo que me gustaría es que ustedes nos comenten cuáles son los álbumes que más quieren ver en futuros videos porque ahora como son aproximadamente 40 álbumes no vamos a hacer todos vamos a mirarlos muy por arriba así que nada, eso, los que más tengan ganas de mirar, comentenlos y les vamos a hacer los videos se viene una temporada muy extensa de álbumes de figuritas porque todos estos van a tener sus videos respectivos pero bueno, dejémonos de tonterías y empecemos a mirar lo que tenemos acá primero tenemos este álbum de las roturas ninja, es un álbum muy clásico que bueno, está en bastante buen estado para la edad que tiene, tiene acá una roturita el álbum en sí tiene esto que a mí no me gusta tanto que son snapshots de la serie pero también viene con estas figuritas perladas que están excelentes y el diseño del interior está buenísimo Dragon Ball 1, el segundo álbum de Dragon Ball porque el primero fue el de Joxa o Chromie, no me acuerdo de cuando daban Dragon Ball en Canal 7 está un tanto vacío, pero está en perfecto estado así que dentro de poco voy a poder ponerme el movimiento para completarlo Piberío, clásico álbum de la revista Villiquen con estos personajes bastante icónicos el álbum está vacío, pero viene con estas propaganditas de SEGA e IBM que están buenísimas Los Casas Fantasmas, un álbum colosal, bastante grande cuyos personajes en la tapa no se parecen para nada a los personajes de la serie es un álbum que la verdad me decepcionó un toque porque el diseño es bastante frívolo y la mayoría de las figuritas son solamente basadas en la serie de televisión pero es lindo como objeto, más allá de eso Bomky Copa Mundial 94 y acá tenemos el primer álbum de este lote dedicado a figuritas de chicles algo que no es un álbum pero que estoy muy agradecido es este póster de cartón, que parece cartón reciclado de Dragon Ball, estos se vendían en las puertas de los colegios a 30, 50 centavos y me trajo muchísimos recuerdos Figuretazos animados, un álbum que en contra de todo pronóstico no está, no tiene nada animado debe hacer referencia a las fantasías animadas de ayer y hoy, calculo está buenísimo este álbum, el diseño del álbum en sí y las figuritas el álbum del ratón Miguelito y sus amigos un álbum que a mí la verdad que Mickey no me gusta para nada, es un personaje que detesto pero que tiene unos dibujos excelentes como estos que vemos acá que de estos se vendían pósters en los 90 son unos dibujos muy zarpados hechos con aerografías y tiene todo tipo de diseños además también que manejan una estética muy de época y tiene estas páginas que están impresas a dos tintas que están hermosas Jurassic Park, el álbum oficial de la película que está en muy buen estado viene incluso con esta cosa del Club Chromie son generalmente imágenes de la película el álbum no tiene tantas figuritas pero también viene con algunas curiosidades como dibujos, como el que ven acá que... bueno, esto amplía el universo de la película esta página está buenísima Los Picapiedras, un álbum que sería del reboot noventoso de Los Picapiedras que no fue tal reboot, sino que fue simplemente intentar ponerlos de moda de nuevo vemos que tiene varias figuritas basadas en la serie pero también viene con algunos diseños como estos que creo que estos son arte de los 80 y de los 90 que los intentaban hacer un poco más cool está muy lindo el álbum Spiderman, un álbum de Panini el hecho de que no diga Chromie ya nos dice que el álbum va a ser un poco más frívolo y de hecho lo es, esto es muy gracioso el Brick Game que proponían el diseño del álbum es bastante frívolo ya las hojas son distintas el tipo de impresión ya no tiene el encanto que tenían los otros y además son todas figuritas de la serie un álbum mediocre, digamos, pero que está en muy buen estado acá tenemos una de las joyitas que lamentablemente está destrozado pero prácticamente lleno que es el clásico Madwells una de las franquicias emblemáticas de fines de los 80 a principios de los 90 este es un muy buen álbum el cual me sorprende como exprimieron al extremo el hecho de tener tipo 6 diseños distintos y explotarlos una y otra vez en distintos dibujos y situaciones es un muy buen álbum tanto las figuritas como el diseño del álbum este es excelente otro álbum de figuritas de chicles en este caso Bonky álbum horror no recuerdo en qué momento salieron estas figuritas pero miren lo que es esto esto cuando lo haga a su video lo vamos a ver con la luz negra a ver qué pasa algo que es muy lindo es que además de álbumes nos dieron también estos cartones de juguetes este específicamente me trajo recuerdos que había olvidado al ver este muñequito que tuve cuando era chico no lo recordaba así que en este momento mis memorias se han ampliado acá vemos por ejemplo el cartón de James Bond Jr. una franquicia que no muchos aprecian pero que los cartones tienen los colores obligatorios de los 90 Spiderman de nuevo Comandos SOS y un cartón de un caballero de sodiaco trucho este es probablemente el peor álbum del lotecito el jorobado de Notre Dame frigo a las imágenes de la película y encima diseños de Disney que realmente me parecen bastante nefastos pero el álbum está en muy buen estado es un álbum que está en perfecto estado y encima de la serenísima Caballero del Zodíaco 3 y Caballeros del Zodíaco 2 álbumes que son similares y que en este caso debo pecar de hipócrita porque no me molesta para nada que tenga imágenes de la serie además que viene con estas imágenes que son como holográficas que están buenísimas y este álbum el tercero viene además con un suplemento que es de la de la película la mejor película que es la de Abel creo que están llenos así que esto es realmente una alegría para mí probablemente la mayor joya de esta colección el emblemático Monster in my pocket que también creo que está lleno viene hasta con con los tazos que venía en una página más acá y es un álbum que tiene un arte impresionante tanto el álbum como las figuritas es un álbum increíble es una fiesta de colores y está en muy buen estado excepto por la tapa nada más que tiene la parte de atrás medio rota el resto del álbum está en un estado digamos tutti frutti o mentoliptus Calafrio el cual es probablemente el álbum más bizarro de los que hay acá o no sé si el más bizarro este álbum es rarísimo porque ¿saben qué? el porqué se los voy a decir en un video a futuro porque esto realmente va a dar que hablar va a dar mucho de que hablar y tal vez cuando haga el review de este álbum tal vez nos cierren el canal miren lo que es esto los tazos animados de los Tiny Toons en este caso falta solamente uno pero se ve acá un rastrito de de boligoma que indica que en un momento estuvo así que bueno es cuestión de cuando pase todo esto de la pandemia juntarme con todos los matados del país a intercambiar lo que nos falta y así completar también este álbum Dinosaurios de Disney no la película sino la sitcom un álbum que está prácticamente vacío pero en un estado impresionante porque está como nuevo básicamente y personalmente me trae me trae muy lindos recuerdos este álbum recuerdos difusos de la infancia de la primera infancia es un muy lindo álbum además la estética de los dinosaurios me encanta otro álbum que pelea el primer puesto en bizarro es este álbum golazo que viene con unos dibujos que vamos a utilizar el término falopa para ellos porque es lo único que los puede describir miren lo que es esto están una serie de personajes elegidos sin ningún tipo de criterio y con unos dibujos sumamente enigmáticos como este de Pato Lucito con ese cuerpo y todos con cara de malos mientras juegan al fútbol un álbum que destila violencia viene con tazos con todos los equipos de fútbol creo que incluso viene con equipos de la B la C o lo que mierda sea un álbum que merece definitivamente su propio video otro álbum impresionante que es una fiesta es este de Robocop que abrimos y ya nos encontramos con la membresía del Club Chromie una imagen de Robocop durísimo cagando a tiros a alguien imágenes de la película una serie de dibujos también como de historieta que están buenísimos y además también viene con estos metalizados con un tipo de impresión a tres tintas o cuatro que están increíbles este álbum también le vamos a hacer un video propio este es algo que está buenísimo es la colección de los armatazos de Chester es como un juego de mesa y también este bueno en el futuro le vamos a hacer otro un video personal los Power Rangers un álbum que el tema con los Power Rangers es que el material impreso es sumamente controvertido porque es bastante mediocre miren por ejemplo estos dibujos son son feos los dibujos al igual que el que el mega sordeste todo duro de la portada mezclado con las fotos con estas fotos tan tradicionales además con una iluminación muy muy barata pero está lindo el álbum la verdad eso es lo que tienen los Power Rangers que tienen una estética de lo de lo barato ellos y además acá hoy tenemos a Satch un albumazo de la vida es este de los Simpsons con el Slidoscope una estética maneja una estética muy a las historietas de Matt Groening como así todo dibujado a mano entre comillas el álbum está prácticamente lleno creo que está lleno de hecho le faltan algunas figuritas nada más que ya me encargaré cuando pase todo este quilombo de conseguir y lo curioso es que además viene con estas animaciones que vos veías con una con un anteojito y con imágenes no de la serie sino de los cortos animados es un álbum es un álbum que también de chico de tuve muchísimo cariño y es es realmente lindísimo haberlo recuperado un álbum que mantiene esa curiosidad de las animaciones es el de Alf acá vemos a nuestro fumador de crack favorito Max Wright Will Tanner viene con imágenes de la serie y además también viene con algunas sesiones de fotos en las que lo vemos a Alf disfrazado de distintas cosas como en este caso disfrazado de Yuppie cuando hablamos de Falopa hablamos de Figusa y tenemos acá una colección enorme de Figusa con álbumes repetidos incluso que esto bueno le vamos a hacer un video especial a la marca directamente este ya lo hemos visto en otro video el Figusa 94 en este caso viene con otro equipo pegado porque si ustedes recuerdan acá tenias que elegir que equipo pegar cosa de locos donde vemos un despliegue de Photoshop primitivo en todo su esplendor Super Baguitos un álbum que ya me han escuchado nombrar en otros videos y son seguidores asivos del canal que le tengo muchísimo cariño este álbum y Bloopers 2 que es un álbum muy curioso porque viene con secuencias medio de historieta de Bloopers con unas con una especie de locutor debajo que tira frases muy bizarras como guarda con este tipo chabón mirá el chichón que le dejó y todo mal escrito es un álbum que es mucha droga este álbum y bueno cuando le hagamos un video a Figusa acá lo vemos a Fito Paez Fito querido cuando hagamos el video de Figusa vamos a a tener unos buenos 20 minutos de diversión Superman el superhéroe que menos me gusta de hecho un superhéroe que no me gusta pero que el álbum está impresionante con este despliegue de colores fluorescentes que incluso son una tinta diferente a la de las figuritas es como que arriba tiene una especie de serigrafía y esto se repite en varias figuritas como por ejemplo esta de Batman que si lo quiero a Batman que es perfecta para una remera este es un álbum muy bueno con un estilo de dibujo excelente y que bueno me pone muy contento también lo vamos a hacer un vistazo con luz negra en el futuro El Chavo del 8 un álbum tan controvertido como la serie misma viene con un diseño sumamente vacío del álbum de figuritas en el que nos encontramos figuritas que tienen dibujos como estos imágenes de la serie como esta y alguna especie como de sesiones de fotos hechas específicamente no sé si para el álbum o para algún tipo de promoción que vemos que la sacaron como con flash y parecen parecen fotografías sacadas de un cotolengo también vemos que tiene frases típicas del Chavo y bueno es un álbum que le vamos a hacer un video especial junto con además el diario del Chavo del 8 que es un ítem que tengo guardado hace mucho tiempo y con este álbum he encontrado la excusa perfecta para mostrárselo álbum de Bonki con sticker de tus cracks esto es muy para para chabón donde vemos acá jugadores de fútbol acá lo vemos al cabezón Ruggeri un álbum que realmente a mí me chupa un huevo digamos y acá tenemos el álbum que se gana el premio al peor álbum del lote miren lo que es este una poronga BR Troopers que lo tenemos dos veces uno más lleno que la otra este es el que está un poco más vacío y nuevamente son figuritas de chicles no sé si recuerdan los BR Troopers son muy lindas figuritas estos chicos Michael Jordan's Space Jam donde vemos esto era buenísimo porque este dibujito de Michael Jordan lo repitieron hasta el hartazgo y acá tenemos por ahí el álbum más ladrón de la historia donde vemos estas cuatro figuritas que son un robo absoluto y acá vemos lo que les decía que toda esta hilera eran distintos personajes de los Unitoons que encima están repetidos porque vemos acá este y este son los mismos y el de Tasmania también era fue un robo a la campaña de Space Jam así como en la película y todos con la misma cara de Michael Jordan acá tenemos el que les decía al principio que bueno tenía la tapa destruida que al parecer tuvieron dos álbumes además porque tenemos dos contratapas que es el álbum de tarjetas del rock rock internacional dice pero en realidad es puro rock estadounidense estas son tarjetas no son figuritas y bueno esto es muy de los muy de los 90 aunque son muchas bandas que venían de los 70 y de los 80 y empieza obviamente con Guns N' Roses que en ese momento estaba explotando y si hablamos de explosión hablamos de Mortal Kombat que fue lo máximo en los 90 hecho por una marca que se llama Cromac muy extraño y que dice avances de la película y de Mortal Kombat 3 vemos que tiene tazos esta página debería ir en el medio estaba desprendida y también imágenes del videojuego que son realmente si esto no te llena de emoción no calculo que no te dedicarás al coleccionismo algunos dibujos los dibujos de los historietas de Mortal Kombat eran bastante mediocres y venía también con truquitos acá tenemos el avance de Mortal Kombat 3 y de la segunda película que fue una cosa horrible la segunda película y ya llegando para el final nos quedan dos álbumes y tenemos por ejemplo un excelente Basuritas 2 icónico nuevamente que está creo que está lleno de hecho si no está lleno le faltan dos figuritas nada más y esto es algo que me pone muy contento porque yo no tenía ningún álbum de Basuritas así que nada este álbum también se va a llevar su su merecido video individual y por último este gigante dinosaurios in my pocket que viene con todo tipo de imágenes diferentes vemos acá por ejemplo dinosaurios hechos de manera realista un estilo de de dibujo que me encanta a mí creo que cualquiera que tenga un poco de de sangre en sus venas le van a gustar los dinosaurios figuritas también como fluorescentes acá con un estilo minimalista y un póster central con figuritas transparentes donde están todos los dinosaurios cagándose trompadas y por último la estética que tanto nos gusta que es la estética hija de Monster in my pocket un álbum un álbum que está en muy buen estado también a pesar del tiempo y del tamaño porque es muy incómodo guardar este álbum así que la verdad es que es un milagre el estado de conservación en el que es este álbum como les había dicho no solamente álbumes sino también material impreso eso es lo que nos vino como por ejemplo esta pequeña colección de personajes de la guerra de las galaxias estos que se doblaban y los podías como posicionar como si fueran muñequitos creo que están todos estas cosas no se preocupen se las voy a mostrar así muy por arriba y después vamos a hacer algún video también más específico y nos encontramos con cosas preocupantes como por ejemplo esta colección de de tarjetas de frigor que nos vendían el sueño de vida americano donde vemos todo Disney que generaban una manija y vos acá raspabas te venía un numerito y capaz que te ganabas un viaje a Disney creo que están todas las tarjetas esto no se quien se dedicó a coleccionar todas las tarjetas pero evidentemente estos muchachos fueron encontramos también tarjetas promocionales de YPF de Batman y Robin que son animadas un par animadas otras que no también les vamos a hacer su video personal y también están todas yo lo que les quiero explicar es que esto te venían una tarjeta por cada vez que cargabas nafta miren lo que es esto mucha nafta agua acá algo más extraño todavía son estos rompecabezas de creo que ya está extinta esta esta empresa que es EG3 de los cuales falta solamente uno y miren lo que es esto están en su bolsita y probablemente nunca fueron utilizados nunca fueron desarmados para jugar con ellos estos fueron simplemente conservados nuevamente un un ítem promocional que te venía cuando cargabas nafta stickers sueltos de de figuritas de chicles vemos de Mortal Kombat que venían todos con truquitos bueno este en este caso no pero acá sí y lo curioso es que están ordenados como por agrupados los repetidos y todo esto es una esto es una locura son muy lindos stickers y además quién conserva stickers de los que venían en chicles estos eran cosas hechas para ser tiradas o pegadas en cualquier lado para ser olvidadas pero acá están inmaculadas gracias a nuestro amigo Seba Asquitazos una no sé si está la colección entera pero son varios no sé si los recordarán estos se copiaron un poco de los basuritas porque también tenían juegos de palabras y bueno tenemos dos Asquitazos ganadores así que tal vez puedo ir a cambiarlos al kiosquito de la esquina por el Askimoko acá algo que también es sumamente único voy a separar estas dos figuritas es que estas figuritas de los pica piedras no no son del álbum de figuritas sino que cada una de estas figuritas te venía con un vaso un vaso creo que te lo distribuía Coca-Cola o algo así así que miren lo que es esto ellos no pegaron las figuritas sino que las conservaron esto habla no sé que que dice de las personas que nos dieron estos álbumes la verdad figuritas repetidas del Chavo figuritas repetidas de los Caballeros del Zodíaco de Dinosaurios y My Pocket de Caballeros del Zodíaco de Dragon Ball de las tarjetas de los rockeros de Super Vaguitos todas estas destinadas a ser intercambiadas con otros matados y matadas para completar juntos nuestros álbumes de figuritas y esto que me parece del esnable que es tarjetitas de colección de Camel con una estética muy de cocainómano vemos acá por ejemplo las cartas los haces donde este chabón es una especie de Kevin Johansen duro multi instrumentalista y estas cosas que son lo más forzado que he visto en mi vida esta campaña lo que hacía era ponerte como palabras inventadas gusanearse hacer cualquier cosa por baja que sea para seducir a alguien esto hoy en día no se puede hacer a parecer te inventaban palabras que nadie utilizaba es realmente esto esto es de lo peorcito que salió de las campañas publicitarias acá vemos otros más por ejemplo parrún es la fiesta pero lo que se dice la fiesta no quiero cruzarme con nadie que diga parrún y no quiero cruzarme con nadie que diga la fiesta tampoco bueno este tipo de cosas esto ya por ahí hablaremos hablaremos más a fondo en un próximo video y también estas dos bolsitas en las que vemos toda una cantidad enorme de tazos de todo tipo incluidos algunos tazos de plástico de los que venían en Sacoa pero que les muestro un poquito nada más porque después les voy a mostrar más a fondo y acá en esta bolsita de cositas sueltas tenemos a Enzo Francescoli y una tarjetita de Bici Bathead además otras cositas que no se que son y bueno como verán nuevamente he dejado mi escritorio hecho una piltrafa espero que les haya gustado este lotecito tanto como a mí y que como les dije en el principio que me digan cuáles son los álbumes que tienen más ansias por ver en profundidad y que si les gusta el canal como siempre acá viene el chivo que lo compartan con sus amigos y con sus amigas entusiastas del coleccionismo que se suscriban que nos den un like y que nada que no saben el aguante como a ustedes les parezca yo los dejo hasta la próxima esto fue las recogidas y nos vemos y nos vemos y nos vemos